Nunca más te con un maldito garacho. Encima te queda preñar. Me da saco. Su marido soy yo. Si no se le ofrece nada más, puerta. Con una mujer hay límites que jamás debería trabajarse. ¿Qué fulana estará metiendo entre sus chavas? Haciendo desaparecer a Pepita, te destrozaría. Hemos de irnos, Pepita. A las mujeres les gusta el perfume. A todas. ¿A todas? Sabía yo que te costaría apreciar la diferencia. Si te envía Luis, díselo con todas las letras. Irene García no se enamora. Descuida que no me envía Luis. Me alegra mucho que no te vayas. Gracias, hermano. Espero que esta decisión no esté condicionada por aquella mujer de la que me hablaste. ¿Sabe, Pedro, que estás aquí? Tenía que darle, padre. Yo también a ti. Ya no puedo confiar en ti. No volveré a desobedecerte. Tienes que aprender de una vez que aquí el que manda soy yo. María. Pero bueno, ¿a ti es que no te la he enseñado a llamar a la puerta o qué? Yo te voy a enseñar cuáles son las obligaciones de una mujer. ¡No, Pedro! ¡Pero! ¡Cállate ya! ¡Mala madre! Ya he vuelto yo, madre. Estoy tan feliz. Volvemos a ser una familia. A finales de 1807, España, aliada de Francia, dejó pasar a las tropas de Napoleón Bonaparte a través de su territorio para que éstas invadieran Portugal. Los franceses, rompiendo la confianza del rey de España, se asentaron en territorio español y comenzaron una invasión en varias zonas estratégicas de la península. No sabéis cómo fue la batalla. El momento en que los franceses retrocedieron fue emocionante. Todos empezamos a gritar y corrían como alma que lleva el diablo. Pero, Otoñín, seguro que hemos vencido. Os lo juro, Paco. Palabra de honor. Los franceses huyeron a Castalega. Yo estuve allí. Digo yo. Si los nuestros han ganado, ¿cómo es que no han entrado a Madrid? ¿Eh? No sé. Decían que faltaba abastecimiento. Al parecer, Wellington no quería arriesgar a sus hombres. El que va a ganar una batalla, no el ganar una guerra. ¿Pues algo, tío? ¡Están aquí! ¡Están aquí! ¡Están aquí! ¡Han vuelto! ¿Qué hacen esto otra vez aquí? ¡No habíamos ganado la guerra! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Largado de España! ¡Puera! ¡¿Qué te han hecho?! ¡Hijo! ¡Hijo, déjame que no os börja! ¡Hijo! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Pod bulde! ¡Hijo! 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 Padre tiene que escondarse muy bien. Corre mucho peligro. Como el de Flair la encuentre. Madre mía, la que no va a caer ahora encima. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Ven mi amor, ven mi amor, a gozar de esta llama inocente. ¿Eres tú? ¿Acaso esperabas a otro? ¡Estás vivo, francés! La hierba nunca muere, ¿eh? Afortunadamente sí, me visitan. ¿Pero estás herido? Sí. Uno de los tuyos me dio cerca del corazón. Hubo un momento en que creía que no iba a salir de allí. Pero saliste. Y ahora estás a salvo. Eres duro de pelada, capitán. Pronto te vas a poner bien, ya verás. Eso espero. Porque no soy de los que puede pasar mucho tiempo quieto. Bueno. Pero una temporadita sin hacer nada te va a venir muy bien, ¿eh? Sí. ¿Y tú cómo estás, gitana? ¿Y tú cómo estás, gitana? Me pasa mucho miedo. Conmigo aquí ya no tienes nada que temer. ¿Cómo te encuentras hoy, María? María, ¿has dormido bien? Sí. Muy bien. Ya se han pasado esos meses en los que una se encuentra algo mareada. Ahora ya estoy mejor. Pedro. Pedro y tú estaréis contentos de que Toñín haya vuelto sano y salvo. No te lo puedes ni imaginar. Ha sido una bendición de Dios. A Toñín se le veía tan feliz de reencontrarse con su padre. Pedro siempre ha sido un héroe para Toñín. ¿Y para ti? Noel es un hombre muy difícil. Y más ahora es tan encerrado. Se le está agriando aún más si cabe ese carácter endemoniado que tiene. No me gusta cómo se porta contigo, María. A mí tampoco me gustan sus modos. Y más después de estos meses en los que me he sentido tan libre. Ahora se me hace muy duro que esté juzgando todo el día lo que digo y lo que hago. No dejes que lo haga. Irene, tú no conoces a Pedro. Si te enfrentas a él, te la tiene jurada. Y él no se anda con rodeos. No sé, María. María. Verás. Quiero que sepas una cosa. Que... Con respeto a Pedro. Pues... Que puedes contar conmigo para todo lo que necesites. Me encanta tenerte aquí. Eres un gran apoyo. Buenos días. Buenos días, Irene. Buenos días, padre. ¿Qué tal estás, María? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, padre. Muchas gracias. María. ¿Qué hace ahí fuera? ¿Qué hace ahí fuera? ¿Qué hace ahí fuera? ¿Qué? Diantre, no es tan difícil de entender. Ángela tiene un bolso. Sí. ¿Se lo dio Currito? Sí. ¿Y quién se lo dio a él? Lola. Y nosotros vimos ese mismo bolso cuando fuimos a visitar la habitación de Lefler. Sí. Luego Lola y Lefler. ¿Lola y Lefler? ¿Lola y Lefler? ¿Qué? Que esos dos tienen algo que ver. Ella estuvo allí. ¿Pero cómo va a ser eso? ¿Será otro bolso? Claro, otro bolso. Igual, igual que ese. Quizá Lola entró a robar como nosotros. Tú no lo quieres ver, pero Lola ha cambiado, ya no es la misma. Bueno, desde vuestra ruptura. Tiene dinero. Mira cómo viste, como una rica. ¿Y dónde duerme? Ya no se pasa a comer por la gata blanca. Porque Lola es un pájaro libre. Cuando tú estuviste en la cárcel, pasábamos meses sin verla. ¿Pero cómo va a traicionar Lola al barrio? Si te dijo dónde me iban a ejecutar. Me salvó la vida, Luis. ¿Cómo lo sabía? No lo sé, Luis. No me lo pongas tan difícil. Tú y yo sabemos que Lola va con... con oficiales franceses. ¿Ya me entiendes? Solo por dinero. Sabían que iba a rescatarte. Lefler me estaba esperando. Me estaba muriendo de hambre. ¿Por qué te has retrasado tanto? Estaba ayudando a padre. Está muy ocupado. Yo me estoy volviendo loco aquí encerrado. Es la única solución y lo sabes. Además, ¿qué quieres que haga yo? Pues quedarte aquí con tu marido. Que se me hace los días muy largo entre estas cuatro paredes. ¿Ha vuelto el francés? ¿Qué francés? ¿Qué francés? Pues qué francés va a ser. No te hagas la tonta. No lo sé. No lo he visto. No quiero enterarme que vuelve a hablar con él, ¿eh? Si ese malnacido vuelve a pisar esta casa, me avisa inmediatamente. ¿Para qué? Yo me entiendo. Él es el único que te puede reconocer, Pedro. ¿Y qué te crees que no lo sé? Malos lobos te coman vivo, Lefler. Pero, Philippe, me empujaron. Me destrozaron todos los vestidos. He pasado mucho miedo. Y tú me dejas ahí sola. Soso quien protección, soso quien patrón y quien pisma de... Ah, sí, Madeleine, ya sufi. Yo tampoco esperaba que las cosas fueran así. Pero sí destrozaron la escuela. Tenías que ver cómo tratan al pobre Adrián. Le llegó a pasar miedo y todo. Madeleine, je dis assez. Je dis assez. Me lo has contado tres veces. ¿Qué? No vas a hacer nada. Fue muy desagradable, querida. Pero tampoco exageremos. Es normal que el pueblo español se sintiera libre. Bueno, no creo que sea necesario tomar medidas especiales. ¿Ya pasó? Barón, yo decido qué medidas se han tomado. Gracias. Por supuesto, coronel. Pero creo que con su mera presencia en el barrio todo volverá a ser normal. Yo he pasado mucho miedo. Y tú también, querido. Ay, pero si han cambiado la bandera de la escuela. ¡Philippe! Vamos, coronel. Dígame, teniente. Señor, le confirmo que en nuestra ausencia la residencia de algunos oficiales ha sido saqueada. Hay que darle un exclamiento a los españoles. Pero, coronel... ¿Así que te importa más la residencia de tus oficiales que tu propia hermana? Monsieur, ¿cree que es vraiment nécessaire? Que el barón de Puerta Blanca defiende a los españoles tiene algún sentido. Pero que lo haga un oficial francés. Quiero que sea duro con este barrio. ¡Así se habla, hermano! Bueno, coronel Langlain, quiero decir. Han llegado órdenes del jefe del Estado Mayor. Haga usted que todos los miembros de este barrio vuelvan a jugar fidelidad a Joseph Premier. Incluidas las mujeres. A vos ordres, mon coronel. A vos ordres, mon coronel. A vos ordres, mon arros, mon arros, mon arros, mon arros, mon arros. ¡Ay! ¡Pero qué torpe soy! ¡Vámonos! ¡Vámonos aquí! Gracias a Dios. ¡Anuncio! ¡Anuncio! Por orden del mariscal Jourdan, los vecinos del barrio dicho de la Cava Baja, deberán jurar lealtad al rey de España, José I. Pepe Botella nunca será nuestro rey. A ver, este barrio ya hizo un juramento similar en diciembre, pero lo habéis incumplido en numerosas ocasiones. En aquel entonces juraron únicamente los cabezas de familia, pero esta vez lo vais a hacer todos y cada uno de vosotros. Y espero que esta vez sea para bien. ¡Fuera! Es lo mejor para ustedes, créanme. Diré lo mejor para ustedes, teniente. Yo no juro fidelidad a un borrachín. Pues yo no pienso jurar. Muy bien dicho, doña Cata. Claro que no. La jura tendrá lugar mañana, en la Escuela de Francia, aquí en el barrio. Asistirá el mismísimo teniente coronel, Philippe Longland. ¡Malditos franceses! ¡Fuera de la ciudad! ¡Fuera de la ciudad! ¡Fuera de la ciudad! ¡Fuera de la ciudad! ¡Ya está bien! ¡Luis! ¡Chepa! ¡Luis! ¡Otón! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera de la ciudad! ¡No! ¡Masta! 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 ¡Estáis sordos! ¡No tenéis a la jones! ¿Qué demonios te pasa, Doñín? ¡Es un oficial francés! Ya, pero algo tenía que hacer. Tenemos que esconderlo. Igual a mi padre se lo ocurre... ¡No se te ocurre meter a tu padre en esto! ¿Me oyes? ¡Que te van a cortar la cabeza! ¡A ti y a todos nosotros! Cuando se acabe el jaleo y se enteran de que ha desaparecido, ¿qué es? ¿Entonces qué? Está bien. ¿Qué más lo sabe? Nadie. ¿Estás seguro? Bueno, Paco. ¡Pero es de fiar! ¡Paco es de fiar! ¡Que se ha tomado vino y se lo cuenta a todo el mundo! ¡No hay más esconderlo, por favor! ¡Y ya lo tenemos que hacer! Sé que lo ha pasado mal la guerra, muchacho. Pero esto es un sinsentido. Los franceses vuelven a imponer sus normas, Luis. Y a meter miedo entre los vecinos. Tienes que esconderlo. Así podremos negociar con los franceses. Y evitar la humillación de la jura. A negociar. No veo a Lefler negociando con nadie, muchacho. Escóndelo. Está bien. Pero solo hasta esta noche. Quedarán mucha patrulla por la calle. Luego ya veremos lo que hacemos. ¡Pero tú no vuelvas a aparecer por aquí! Porque sé que ninguno de los dos soy idiota. Si no, pensaría que acabáis de rastrar a un oficial francés. Calla la boca y ayúdame. ¿Se estaba despertando? ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Me voy a perder. Me debes medio maravedí. ¡Diantra de crío! Te está desplomando, chepa. Tomo, y no le ganas tú al chaval. ¿Qué hay que recuperar lo que has perdido? Por vida de Dios que no me voy de aquí hasta recuperar mi dinero. Doble o nada. Doble o nada. Baraja. Elige una. Descubrimos. ¡Otra vez! La mía es más alta. Un rey. Los reyes son un uno y un dos. Un doce. Un doce es más que cuatro. Te gané. Si me pega el puchero, se tiro con la suerte de este chico. Te vas, te vas. ¿Alguno de vosotros ha visto al teniente Maximilian? No ha parado por aquí, oficial. Tenía que volver esta mañana al cuartel y no ha aparecido. Se preocupe, oficial, que si no enteramos de algo, se lo haremos saber. Tenemos razones para pensar. Que el teniente ha sido secuestrado por algún español. Nosotros no tenemos nada que ver con eso, ¿verdad? Es que, además, el teniente Maximilian es un buen hombre. ¡Alons! Buenos días, messieurs. ¿Qué se les ofrece? ¿Dónde está el teniente Maximilian, Garat? Yo, desde que se fue a la guerra, no lo he vuelto a ver. Desapareció justo después de leer el bando en la plaza. ¿Sabe el bueno del teniente? Se está ocupando de asuntos de índole personal. Ya me entiende. Como encuentre aquí al teniente, te voy a quitar esa sonrisita de bando lego que tienes. Yo que usted miraría en casa a Manolo. Igual se ha tomado tantos vinos que no se acuerda del regreso al cuartel. Hombre, por Dios, que las lentejas estaban divinas. El nepa no emplee sí, capitán. Si encuentran al teniente, denle recuerdos de nuestra parte. Y todo esto en una mañana. ¡Hala! Sí, eso es un montán. ¿Quieres jugar? No tengo dinero. ¿Tienes tabas? Sí. Bien. Si gano yo, me quedo con tus tabas. Y si ganas tú, me das medio maravedil. Grato hecho. Coge una. Y ahora yo cojo. ¿Estás segura de tu calta? ¡Los vemos! La mía es más alta que la tuya. Un 1 y un 2. O sea, un 12. Un rey. ¡Vamos! Que la mía es más alta que la tuya, que solo es un 2. ¡Gano yo! Vaya. Con lo que a mí me gustan mis tabas. ¿Y esta carta? ¿Qué carta? ¡Ajá! Te pillé. Estás haciendo trampas. ¿Trampas yo? Sí. Y si no quieres que le cuente a todo el mundo que haces trampas, mejor tendrás que contar conmigo. ¿Qué propones? Tranquilo. ¿Pero esto qué es? Luis, ¿estáis locos o qué? ¿Por qué me habéis cogido? Tampoco me gusta nada esta situación. Pero nosotros no hemos ido. A la flan no le va a importar si has ido tú o no. Eso ya lo sé. Anda. No me podéis tener aquí mucho tiempo. Y esto va a traer consecuencias nefastas para el barrio. ¿Ah, sí? Pues vosotros tampoco podéis hacer jurar a todo el barrio fidelidad a José I. Que sí podemos, Luis. Los Flores sí puede. Tiene una orden directa del coronel Langley. Y la orden viene de más arriba. Pues nosotros os ganamos en Talavera. Y tarde o temprano entrarán las tropas españolas a Madrid. Que no va a venir ninguna tropa, Luis. En Talavera nos hemos retirado, sí. Pero las ingleses no nos siguieron. Madrid va a seguir siendo francesa mucho tiempo, créeme. Y los oficiales franceses van a querer vengar a esa derrota. Pues por ahora no le vamos a soltar. Le fue muchísimo peor de lo que imaginas, Luis. Que no le importo nada. Pero dale una excusa. Y va a arrasar con el barrio. ¡Vaya! Ya se ha despertado el teniente. El que faltaba. ¿Quién más está en el día de esto? Eso no importa. Y no pienso decir nada. Solo que siento haber llegado a esta situación. Pruebe esta lenteja. Que me han salido mejor que a don José. ¡Tapa a chuparse los dedos! Pues como no me las metas en la boca... ¿Cómo podemos arreglar esto, teniente? Primero soltarme. Ya sabes lo que se dice, ¿no? Que tanto va a cantar a la fuerte que al final... Que... Pues eso que... ¡Chipa! ¡Gitana! ¡Chipa! ¡Gitana! ¡Chipa, Gitana, Chipa! ¡Que estoy viviendo y coleando! ¡Ay! 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 ¡Qué diastre! Si hubiera sabido este recibimiento... Le digo a los gabachos que me metan en prisión... Un día y otro también. ¡Anda, calla, desgraciado! Que el corazón no me cabía en el pecho de lo preocupada que andaba yo por ti. ¿Lo dice en serio, Itana? Bueno, pues... Ahora que me ve aquí la he pasado canuca. Casi me mandan para el otro barrio. ¿Cómo? Pues eso. Que Leffler ordenó que me fusilaran. Pero... Luis me liberó. Claro. Menos mal que está él, ¿no? Menos mal. Se jugó el cuello para salvarme la vida. Bueno. Tenía que ver cómo se burló de los franchutes vistiéndose de soldado. Que hasta el mismísimo Leffler, el canalla ese de Leffler, lo tenía delante de su nariz y no se dio ni cuenta. Ahí, aguantando el tipo. Tienes en Luis a un buen amigo. Lo sé. ¿Qué? ¿Un vinito para celebrarlo? Cógete. Buenas tardes, doña Cata. Ya la echábamos en falta. Hoy han venido tres personas preguntando por sus churros. Ah, sí, qué bien. Qué alegría da que se acuerden de una. Bueno, es que a padres no les harán igual. No hay caso. Venía a proponerle que demos un paseo, don José. Andra, acompáñeme. Le sentará muy bien y se irá un poco. ¿Un paseo? Bueno, con el lío que tengo yo esta tarde aquí, doña Cata. Buenas, don José. Unos vinitos para hoy. Ya va, ya va. Pero es que yo no puedo estar en todos los lados, ¿eh? Yo te los pongo yo, Paco. Padre, cálmese. Pero qué lío ni qué lío, tío. Acompaña a doña Cata a ver ese paseo. Pero bueno, primero tendré que terminar con todo esto, ¿no? Que manía y qué empeño tenéis hoy todas en que vaya a pasear. Tendré que acabar primero el trabajo. Bueno, que sí, que... Si me voy a mi casa, porque hoy ha sido un día muy duro. Doña Cata. ¿Seguro que no se quiere quedar a charlar un ratito? No. Padre. ¿Y? Que doña Cata ya se marcha. Doña Cata. Buenas noches, ¿eh? Y que usted descanse. Hasta mañana. Bueno, ¿qué pasa con los vinos, don José? ¿Que están pisando la uva o qué? Bueno, que ya va. Los vinos todo el día. ¡Bien, gané! ¿Veis? Hasta una niña puede ganar en el juego de los naipes. ¿Quién quiere intentarlo? Yo quiero jugar otra vez. La niña vuelve a jugar. ¿Ganará también esta vez? ¿Pueden apostar? Te apuesto que gana Currito. Y ya que vuelva a ganar la niña. ¡Bien! ¡Gané! ¡Dame mi medio maravilloso! ¿Veis? Te lo apuesto, Chepas. Yo quiero ganarte, Currito. No te conozco, Toñín. Este turnante ya me ha desplumado. Es que tú no sabes jugar, Chepas. ¿Será condenado al crío? ¡Suévanse! Y vuelvan a sus casas. ¡Libit! Están permitidas las reuniones de más de dos personas. ¡Eh, tú a español! ¿Estabas tú esta mañana cuando el teniente leyó el bando? Tranquilo, Toñín. Claro que estaba oficial. Al igual que todo el barrio. ¡Ale, Busen! No te vuelvas. No te vuelvas. Entonces, eso después van a encontrarlo, Chepas. El teniente dirá que fui yo quien le capturó. Ah, no sabe que fuiste tú. ¿Por qué no te vio? Está a salvo. Te lo dice el Chepa. Mira. Eso es para. Pero algo se podrá hacer con Le Fleur, digo yo. Yo conozco bien a Le Fleur. Sé muy bien cómo hace las cosas. Pero es amigo personal del teniente coronel Langlais. Y en estos momentos es intocable. A veces el coronel le para los pies. Pero Le Fleur va a seguir en este barrio mucho tiempo. No todos los franceses somos así. Sí. Eso es verdad. El coronel Langlais, el padre de Madre, ese era un hombre justo. Sí. Y murió en circunstancias extrañas. No se investigó nunca, pero yo siempre he pensado que a alguien le había envenenado. Se había enemistado con mucha gente por tratar bien a los españoles. Pero Le Fleur en esa época andaba metido en la cárcel. Claro, si Le Fleur no pudo ser. Pero Le Fleur tenía muchos contactos. Pero eso... No podemos demostrarlo nunca. Tú eres buena gente, Max. Te vamos a soltar. Te dejaremos a las afueras de Madrid. Cerca de algún cuartel. De ti depende si nos denuncias o no. Hago mi trabajo, Luis. Y procuro no cometer injusticias. Pero no te olvides de una cosa. Soy un soldado francés. ¿Se puede saber qué estás haciendo? Me voy. Quiero volver a verte nunca más. Me aventiste en Le Fleur. Ordenaste a ejecutar Chepa después de haberme prometido que le ibas a liberar. Qué ingenuo eres a veces, gitana. ¿De verdad pensabas por una sola vez? ¿Que le ibas a soltar? ¿Eh? Tú no eres un hombre de palabra. ¿Y tú? ¿Has sido totalmente sincera? ¿O solamente cuando te enamabas conmigo? Yo he estado contigo porque me convenía. Pero mi corazón es y será siempre de Luis Valencia. Y tú no le llegas ni a la suela del zapato. Márchate. Fuera de aquí. ¡Fuera te he dicho! ¡Maldita zorra! Disculpe, capitán. ¿Qué demonios quiere? Hemos buscado al teniente Maximilian por todo el bar y no hemos estado con él. ¡Pero eso no puede ser! Debe estar en algún sitio. Ellos lo tienen. Pues ya no sabemos dónde buscar. ¡Porque son unos incompetentes! Yo voy a ir personalmente y le voy a encontrar sea como sea. Luis, hay patrullas constantemente. No vamos a poder sacarte ni de noche, Max. Ayer te vi hablando con mi mujer antes de que llegara el curilla ese. ¿Y? Que tengas mucho cuidado con lo que le dices. ¿Qué pasa? ¿Que te has comido la lengua del gato o qué? No. Pues entonces contéstame cuando te hable. Responderé cuando yo quiera. No me provoquen, niña. ¿Eh? Que me va a encontrar. La próxima vez que vaya al río, ya me ocuparé yo de que no haya un bandolero por ahí que te salve. Me das asco. ¡Padre! ¡Padre, ¿qué está aquí? Estaba buscando, es peligroso que esté aquí fuera. Estaba acompañando a tu prima. Que está la cosa muy revuerta y no quiero que le den un susto, hombre. Ya, pero pueden verme. No me estaba ahogando ahí dentro. Termino el cigarrillo y volvemos para adentro. ¿Eh? Yo me adelanto. Buenas noches. Es la mujer más hermosa que he visto en toda mi vida, padre. Ten mucho cuidado con la prima, Toñín. Que no es de fiar. ¿Por qué dice usted eso? Disígule, padre. Es solo el letrán corta su rostro. ¡Muérdate, señor! ¡Métanse en sus casas! ¡Alé, alé! ¡Descuide, oficial! Ya vamos. ¡Muy bien! ¡Bien! 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 Gracias. Seguidme. Envido a Pares. ¿Pero cómo me pides a Pares? ¡Si no tiene lo! ¡Que lo he dicho antes! ¡Que tienen que ser dos iguales! Capitán Leufler, ¿toméis alguno? ¡A eso de los trago a la boda! Yo no tengo nada que se miran. Fue esta neta de arrestación. ¿Cómo? ¿Por qué? Se va a pasar una semana en el calabozo. ¿Por qué, señor? No tengo permiso. ¿Puedo? ¿Puedo? ¿No? Esto no va a quedar así los valencia. Mientras hemos estado fuera habéis campado vuestras anchas. Pero ahora vuestra suerte va a cambiar. Se ha portado el teniente más. En total, lo es maravilloso. ¡Hala! ¡Me encanta este oficio! ¡Dame mi parte! Toma. Y vete rápido, que como nos vea el Padre o el Colomé, nos da un pescozón. Esto es mi poco. Lo que habíamos acordado. No me mientas, curro. Dijimos que la mitad para cada uno. De eso nada. El que se juega el pescuezo soy yo. Nadie quería jugar contigo si no es porque finjo ganarte. Tú solo ayudas. Yo me inventé el juego. Eres un mentiroso. No has cumplido tu palabra. Bueno, pero bueno, pero bueno. ¿Se puede saber qué está pasando aquí? ¿A qué vienen esas voces, chicos? Curro. Que ha hecho trampa. Y tiene dinero de la gente. Y además, me mintió. Pero Ángela lo sabía todo y era cómplice. Eso está muy mal. Ahora mismo vais los dos juntos a buscar a esa gente y a devolverles el dinero. Y les pedís perdón. Pero que primero lo haga Curro, padre. Curro. Está bien. Y además, pidiera también perdona, Ángela. Perdóname, Ángela. Las ansias de ser rico pudieron conmigo. ¿Cómo puedes seguir defendiéndola? La patrulla que vino anoche fue la misma que se pasó por la mañana. ¿Y eso qué tiene que ver? La patrulla estuvo registrando varias veces cada rincón del barrio. Que yo lo vi. Y eso no prueba nada. Ah, qué casualidad. El único registro encabezado por Leffler y fue el de anoche. Vino directamente a por nosotros. Otra vez, Leffler. Estoy hasta la coronilla del maldito Leffler. Está obsesionado con él. Te está nublando la razón. Eres tú el que está cegado por la gitana. No eres capaz de ver que le siguió al oído de ese demonio todo lo que tú le contaste. Yo no le conté nada. Y que me muero ahora mismo si no digo la verdad. Y ya tú si no quieres creerlo. La gitana no es tonta, chepas. Algo intuye en tus palabras. Luis, no puedo creer que estés diciendo esto. Se me revolven las entrañas cuando hablamos de la Lola de esta manera. Yo, Bartolomé Valencia, me reafirmo en mi compromiso de fidelidad y lealtad al rey don José I de España. Esto es lo que quieren que leamos y juremos en la escuela. Pues yo no voy a jurar, ¿eh? Ni yo. Total, que lo mismo nos da. Y todo va a ser mentira, ¿no? Pero estamos jurando, ¿verdad, padre? Sí, María. Y es un juramento ante Dios. Y mentir bajo juramento es cometer perjurio. Es igual. No lo vamos a hacer. Habla por ti. Pues yo no estoy de acuerdo. ¿Pero cómo vamos a jurar por el Pepe Botella? ¡Basta ya, basta ya! A ver si somos capaces de hablar entre nosotros sin matarnos. Doña Cata tiene razón. Eso, Irene tiene razón, ¿eh? Doña Cata. Doña Cata tiene razón. ¿Y tú, Luis? ¿Vas a jurar? Yo no pienso jurar. Pero creo que todos deberíamos saber el riesgo que corremos. Este y yo somos uno fuera de la ley. Pero vosotros tenéis negocios y familia. Yo voy a jurar a ese rey. Y a quien sea. Con tal de vivir en paz. Pues yo no. Yo no voy a cometer perjurio ante Dios. A no ser que... Yo no pienso jurar. Y si no, que vengan a buscarme. Deja hablar a la chiquilla, Luis. ¿No? Habla, habla. Gracias, Paco. Seamos inteligentes. Eso. ¡Seamos inteligentes y no juremos! Creo que tengo una idea que puede sacarnos de este lío. Voy a ir a hablar con el Teniente Coronel Lenglen. Muy bien, Irene. Y yo voy a ir contigo. Buenas tardes tengan ustedes. Buenas tardes, don José. ¿Usted por aquí? Sí. Aquí está, doña Cata. ¿Y qué se le ofrece? Las niñas, que es que me han mandado para recoger unas mantelerías que por lo visto tiene usted para revendar. Sí. Sí, sí. Aquí está. Venga. Gracias. ¿Algo más? No, no, yo ya me voy. Adiós, don José. ¿Qué? ¿Me lo ha visto usted, este bordado, doña Cata? Sí. Es que digo yo que es un bordado muy bonito y de mucho mérito. Celebro que le guste, don José. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doña Cata. No veo por qué es necesario que el barrio jure a José I. Por lo que sé, ya lo hicieron todos los cabezas de familia hace casi un año y ese juramento sigue vigente. Le aseguro que la rebeldía de este barrio no es comparable al resto de la ciudad. Señorita... García. Irene García. Sobrina de don José García. ¿No la conocía usted, señorita García? Coronel, si se empeñan en que el pueblo haga ese juramento, va a haber disturbios. Algunos podrán hacerlo, pero usted sabe que habrá otros muchos que se van a negar. ¿Qué buscan? Otro dos de mayo. Padre, ustedes no están en condiciones de exigir nada. Tomaron el hospicio por la fuerza, después de ese asunto con mi oficial, Maximilien Garat. No está claro lo que ha sucedido. Confraternización entre españoles y franceses en un día de permiso. Eso es lo que ustedes promulgan, ¿no? La rebeldía de este barrio ha trascendido a mis superiores. Y quieren escarmantarlo. ¿Usted solo quiere que juremos? Sí. De acuerdo. Lo haremos. Le propongo un texto alternativo. El texto no es negociable, señorita García. Déjeme que le proponga algo. Si usted quiere que juremos fidelidad al rey de España, lo haremos. Incluidas las mujeres. Ahora escúcheme. Adelante. Hola, señora Concha. Aquí. Doña Cata. Espere un momento, por favor. Pero, don José, ¿qué hacéis parado? Que he pasado por aquí. La he visto yo en el taller y... Había pensado que... ¿Sí? Si quiere que demos el paseo que no dimos ayer. Y a veces no puedo evitarlo. Me asusta mucho que el tiempo pase tan rápido. ¿Y qué diga usted, doña Cata? A menos que canta un gallo, ya estamos otra vez en Nochebuena. Sí. Y no me acostumbro a la soledad. Un día tras otro, sin hablar con nadie. Sin un apoyo. Siempre lo mismo. Mala cosa la soledad. Lleva usted mucha razón, pero... Y parece que se siente más la ausencia de los que ya no están. Es como si fuera ayer, el día en que... Bueno, no le hace bien pensar en eso, doña Cata. ¿Sabe? ¿Sabe? ¿Sabe, don José? A veces me preocupa, pienso yo, que... ¿Qué pasaría si me ocurriese cualquier cosa? No sé, una grave enfermedad. O algo así, ¿no? ¿Usted no tiene esos temores? Pues a mí lo único que me preocupa es saber si voy a tener fuerzas para sacar adelante la botillería. Y si la vejez se va a ensañar o no conmigo. Es curioso, ¿verdad? Nunca habíamos hablado usted y yo de estos temas. No. Pero me gusta compartirlos con usted. ¿Y esto? ¿Por qué? No tendría que haberse molestado. Es para su oficio. Ahora usted no las necesitará, pero bueno... Pero quizás un día sí, como son tan difíciles de conseguir. ¿Y le habrá costado una fortuna? Nada que usted no se merezca. Y le sientará usted muy bien. Yo es que en estos últimos tiempos, sabe usted, doña Cata, que es que... He pensado mucho en nosotros, en... Entonces, yo quería pedirle... Bueno, quería decirle que... ¿Sí? Me haría usted el hombre más dichoso de este mundo. El más afortunado, sí, sí, sí. Si acudiese a ser mi esposa. ¿Qué dice? ¿Quiere casarse conmigo? Le digo que no me cabe tanta felicidad. Claro que quiero casarme con usted. Quiero ser su esposa. Yo, Bartolomé Valencia, me reafirmo en mi compromiso de fidelidad y lealtad al rey de España. Y me comprometo a defenderle ante cualquier enemigo. Yo, doña Catalina, viuda de Galvez, me reafirmo en mi compromiso de fidelidad y lealtad al rey de España y prometo defenderle ante cualquier enemigo. Yo, Manuel Río, más conocido como Chepa, me reafirmo en el compromiso de fidelidad y lealtad al rey de España. Y prometo defenderle ante cualquier enemigo. Yo, Luis Valencia, me reafirmo en mi compromiso de fidelidad y lealtad al rey de España. Y prometo defenderle ante cualquier enemigo. Yo, Francisco de Alcalá, me comprometo en el compromiso de fidelidad y lealtad al rey de España y prometo defenderle ante cualquier enemigo. Yo, Francisco de Alcalá, me comprometo en el compromiso y doy fidelidad y lealtad al rey de España. Y prometo defenderle ante cualquier enemigo. Y los franceses ahí como pasmarotes, mientras nosotros jurábamos fidelidad al rey Fernando. Fue una idea muy inteligente la de cambiar el texto. El rey de España es y será Fernando, no José I. Y ni siquiera se dieron cuenta. Y si se dieron cuenta, ¿a quién le importa ya? Lo importante es que salimos de ese embrollo. Buenas noches, señoras. Tranquila, María. ¿Qué ocurre, padre? ¿Qué hacen dos mujeres tan tarde? ¿Por la calle, desprotegidas? ¿Qué es lo que quiere ahora? Venía a interesarme por la marcha de tu embarazo. Eso no es asunto suyo. Pues yo creo que sí que lo es. Por eso había pensado que te haría falta un buen médico y un lugar limpio para dar a luz. Así que te vas a venir a casa hasta que tengas a niña. Se ha vuelto loco. Sí, claro que te he vuelto loco. ¡Madre, padre! ¡Madre, madre! ¡No puedes salir! ¡Totoñín! ¡Madre! ¡Moto! No puedes salir. Y el Fler no puede saber que está usted ahí, padre. Mira, María. Podemos hacer esto de dos formas. Por las buenas o por las malas. Eso que llevas ahí dentro es mi hijo y me pertenece. ¿Entiendes? Que no se te olvide. ¡No, perquesa, ella! ¡Suéltala! ¡Que la sueltes! ¡Que la dejes! ¡Suéltala! No compliquemos más las cosas. Sería una pena destrozar esa cara. Guardela, guarde la navaja. Guardela. La guarde. No puede llevarse mi madre a la capitela. En cuanto tenga el niño, os la devolveré. ¡Sólo quiero a mi hijo! ¡Sólo quiero a mi hijo! ¡Luis! ¡Luis! ¿A qué viene tanto grito, gitana? Tienes que venir a la plaza, corre. Le Fler se quiere llevar a María. ¿Qué me quieres? ¿Tendré otra trampa? Luis, yo sé que he hecho mal las cosas. Estaba confundida cuando me dejaste. Pero esta vez es verdad. Confía en mí. ¡Y rápido! Si se portan bien, la devuelven a esa ley, Salva. Suelta a mi mujer. Vaya, vaya, vaya. Pero si es Pedro Ponte. Bienvenido. ¿Qué tal esos trabajos forzados? ¿Bien? ¡Suelta a eso, Pedro! ¡Madre! ¡Suéltela, capitán! ¡Suéltela! ¡Qué alegría, Luis Valencia! Ya te estaba enchata en falta. Acabemos con esto de una vez. Ya empiezo a estar cansado de tanto duelo. ¿Por qué este sea el último? ¡Elija arma! ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? Max, te ordeno que seas juez en un duelo a muerte. Si es que tienes suficiente valor, claro está. Es una orden, ¿no? Bajo su responsabilidad, capitán. Hijo pistola. Con un solo tiro será suficiente. Caballeros. Se pondrán espalda con espalda. Cargarán sus armas. Caminarán cinco pasos. Y a mi orden, se girarán y dispararán. ¿Comprí? ¿Entendido? Luis, ten cuidado. Seguro que es un experto tirador. Quiero que me hagas una promesa, Bartolomé. Si me pasa algo, prométeme que será feliz. Llévate a María, lejos. Te lo prometo, Luis. Te lo prometo, Capitán. ¿Vas a decir lo que haces, Capitán? ¿Crees que es necesario? ¿No pensaba que el sangre no haya sido borrido para nada? Té, Max. Deja ya de abogar por ese... bandolero. Acabemos ya con esta farsa de una vez. ¿Por qué lo haces? ¿Eh? Podrías tener todo lo que quisieras en esta vida. Y sin embargo, ¿qué? ¿Prefieres morir aquí? ¿Por este barrio lleno de chusma? Morir por esta gente será lo más digno que haga en mi vida. Y eso sí, el que muere soy yo. Señores, en posición. Carguen armas. Caminen. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y fijo. ¡Miren, se hay fuego! ¡Miren! ¡Miren! ¡Gracias! Enhorabuena, Luis Valencia. Por fin lo has conseguido. La muerte del capitán Leffler, con la complicidad del teniente Maximilian Carano, supuso un aliento de vida para el barrio. Las relaciones con las autoridades francesas mejoraron y los habitantes de la Cava Baja pudieron seguir con sus vidas que, aunque rotas por el dolor y por el sufrimiento vivido, por fin veían un futuro ante sus ojos. ¡Madame Cata! ¡Madame Cata! Ya le he dicho que le pago para trabajar, así que la quiero ver ahora mismo en el taller. Mira, Madeleine, lo que quede lo haces tú, porque yo he terminado mi jornada laboral. Y no te lo digo más. ¡Doña Cata! ¿Y qué más da? ¡Anda, niño, toquete algo! ¡A la mujer española! ¡España y los españoles! ¡A la mujer! 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 ¡Vámonos! Te he traído unas viandas para el camino, Luis. Te lo agradezco, hermano, porque no creo que me hagan falta. Seguro que alguna diligencia encuentre camino así. No vas a cambiar nunca, ¿verdad? ¡A la mujer! ¡A la mujer! ¡A la mujer! ¿Estás seguro de lo que vas a hacer, Luis? Sí. Si no voy en busca de Pepita, me arrepentiré durante el resto de mis días. Es la mujer de mi vida. Haces bien. Cada día estoy más convencido de que hay que luchar por aquello que se quiere. Ea. Aunque ya sabéis cómo son las García. Pepita no me lo va a poner nada fácil. Te he hecho mucho daño. Ten fe, mi hermano. Acabaréis juntos. Estoy convencido de ello. Te voy a echar de menos, Luis. Ya. Sabes que no me gustan las pedidas. María. Cuida del clero. Cuídate. Toma, Luis. Te servirá para defenderte por los caminos. Mejor quédatelo tú, Zagán. Yo no puedo ser abandonero. Luis. Buena suerte. Y gracias. Gracias. Gracias por todo, teniente Me asusté un buen hombre Luis Valencia Que tengas un buen viaje ¿Estás seguro de que no quieres que te acompañe? Mira que en Italia seguro que hay mucho maleante ¿Quién iba a cuidar del barrio? Aunque ahora que ya no está Lefler Las cosas no van a ser tan duras Pero quizás sí un poco aburridas No lo creo Por lo dicho Buena suerte y... Y no te olvides de nosotros Muchos chepas para olvidar Ven aquí No te metas en problemas, muchacho Gracias por todo, Luis Luis Espero que sea feliz Aunque sea con Pepita Dolores Jiménez Cuídate Cuida a mi niño Sabe que lo haré Ya Ya Patria mía Sé feliz Sé feliz Hasta todo el mundo Casi que me voy Porque si no No me voy a poder despedir Gracias Madre Madre Creo que Luis por fin me ama Voy a ser un error ¿El cirujano don Alberto Álvarez de Quesada? Nunca me lo habían preguntado apuntándole con un amigo Día de mi boda Día de mi boda y yo haciendo de niñera Te cerré siempre Luis Valencia Usted ha sido como una madre para mí Padre Papita Gracias por haberme salvado esta tarde Hubiera hecho lo mismo por cualquier mujer Que viene sin tal traje, don José Usted, usted sí que está guapa ¿Has leído el final? No Yo tengo uno mejor Problema Cuídulo Si 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 Va a estar ini Cuídulo Cuüdulo Centr Ó 절 Coaching Cuídulo 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 Gracias.